Así, el primer paso que da en territorio mexicano. Mira, como el Papa, subimos eléctricas. Pero estamos en el aeropuerto. La primera escalera normal, ahí se le llenó. Es que está acostumbrada a tecnología, Tico, ya no dirás. No, es que hay escaleras, todo es así. Como todo es el primer piso allá, Tico, ¿vale? Aquí, para subirte el caballo distinto. ¿Pero rodaste o solo te torciste el tobillo? Y se cayó y ahora se se le... Ya, dale. Ahí te lo han llevado con... Es que Tico, man, el quiso es uno primero y el otro después. Sí, son similares, pero ya hemos pasado, estamos a que agarrar su medicina que olía como a 10 kilómetros. No le atan, es que las señoritas como están acostumbradas. No, hombre, se olió hasta... Los comiquicos lo dijeron, Omar lo dijo, ¿no? Sí, entré al estudio y es solo llenar todo el... Para la atmósfera, güey. O sea, ¿pero sí podías caminar o no? Sí, así con... Más o menos, con el chuequito. Le dábamos pausas a ese, güey. Nada más lo llevaban cargando. Sí, le dábamos pausas. A mí esa canción se me hace más chida que la del... Esa que sí, güey. Esa que sí, güey. Sí, por bien, verga. No, le dije que no me aventara, güey. Le dije que no me aventare, aún así me aventó. Son menos, son menos, ahí voy. ¿Cuánto tiempo estuviste, Tico? Tres días. Dejad ver, sí, tres días, dos noches. Ah, bueno, pues sí. No, y el hotel le sirvió un chingo porque está súper céntrico para lo que hacíamos. No, le quedó súper bien. La cámara recogida ahí mismo estaba lleno. Y estaba bonito, ¿eh? La verdad estaba bonito, ¿verdad, Tico? Sí, sí, sí. Sí, estaba chivo. Está bien equipado, limpio. Sí, todo bien, ¿verdad? Le hacía un poco ya, me agarré, me agarré. ¡Uy! ¡Ah, quítate! ¡Ah, güey! No mames, qué chico le estuvo eso. Creí que me moría. Alvaste de ahí. No mames, creí que me moría totalmente. ¡Ah, ja, ja! No mames, son chingones. No lo quería matar. Hace la finta y los madreamos. Ah, buena finta. Esta finta me gusta más. Lo voy a volver a estuar cuando se acerque. Ahí vienen, ¿eh? Sí. No lo pude detener más, güey. ¡Ah! Dale, 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 dale. ¡Oh, te acasé a curar, Banco! No, a otro. Llévatela ya. ¿La cual de todos los niños? ¡Oh, sí la cancé a matar! Y viviste para contarlo, que fue lo mejor, güey. ¡Ajá! Esa pelea está de huevos, y la canción... ¡Sí! No, es que te pega. Es lo que dicen... ¡Sí! Con un minuto de buena animación, güey. ¡Qué diferencia hace, cabrón! ¡Sí! ¡Pero no, no se mueran! No tengo control. No tengo control. Tiene al lado, tiene al lado. Sí le doy, sí le doy. Que mueres. Buena. Lo es uno, lo es uno. ¡Ah! Ya me falta tu... Buena. ¡Mere! ¡Juu! No, muy buena, Alan. Porque así cuando regresas te puedo curar chido, güey. Ese por dónde vas a llegar. No, mames, está increíble. ¡Dice Nesuko, güey! ¡No mames, despierta, cabrón! ¡Nesuko! ¡Nesuko, mames, p***o! Técnica de sangre. ¡Van a matar a tu hermanito! Sí, cuando sale la mamá, y es... Bueno, no sé si todos, pero a mí sí se me es uno en la garganta. ¡Ya sí te da. ¡Madre! No, ¿sabes con qué se me hizo un nubo en la garganta? Ahora con el último de Spy Family, güey. Lo de la mamá. Lo de la idea. Ahí me dio coraje, güey. Yo dije, hijo de su p*** madre. ¡Qué perro! Sé que es una animación, pero si hubiera sido una idea real, yo ya... ¡Sí me emputo! Pero sí hay güeyes así. Pues sí. ¡Mamones, güey! Sí, sí, mi Dios, lo de la morra es más realista. Sí, 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 totalmente. El del amor es más realista que le iba a tirar una madre en el... Oh, f***. ¡Z, la Z, la Z! Ah, esa es la de Helsinki. Exactamente. Sí. ¡Te le transportas de ti, Coman! Sí, 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 sí. Con un acento norteño. Con un acento norteño. Totalmente. Para que sea más... Más fiel. Sí, para que sea real. ¡Gárralo, agárralo! ¡Es tu niebla, mi amor! Chao, chao. ¡Dúnelo, te! Estabas en lo profundo. Sí. Ya tienen 10, eh. Voy por campamento, ahorita. Vamos, vamos por campamento. En lo que salen esos... Yo voy por Watermelon. ¡Uy! Sí, me bajó de mi montura. Uy, ¿esos seguros? Esos no son muy seguros. No, sí. Vienen acá, me vienen siguiendo. ¡Sálenme, sálenme! ¡Pues! ¡Ah! ¡Qué bueno esa pelotota! ¡Oh, buenísima, güey! Era... Ayuda a larga distancia. ¡Es un hermoso de mi amor! ¿Viste? Le cortó su última, eh. Sí. El último, putazo, güey. Pero mejor te entiendo. Ahora sí, necesito todos los corazones para tener el último, así. Sí. Sí. Oh, sí me dio. Voy a stunar a Gary. Sí, sí me dio. Se va a repetir. Ahí está. Regresa con vida, Alan. Ahí está. Un pequeño heal para mi amigo, Alan. ¡Nestun, ¡Nestun! Toma eso, naco. Buena, buena, buena. Para ti. Manches, nos fue re bien, güey. ¿Está un stun sobre ese, naco? Bueno. No sé si eres este sombrero. Chin, me gasté el heal. Bueno, maname, tengo que retirar. Al menos me voy invicto. Y con tres, weberorder. Sí, cabal. Bueno, nos vemos otro día. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el stun doble, eh. Por eso ahí. ¿Eres? ¡Eres! O sea, ahorita un título. Ahí está. Muy buena. No, nos fue re bien. Yo creo que los desarrolladores ahora no están ahí, ¿no? Porque estamos ganando muy fácil. Sí. Es que como no está lleno. Es que de veras. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Oye, nunca dejemos de pushar. No. No, morimos bien poquito. No, fue re bien. Fue re bien. Yo creí que iba a faltar el heal, wey. Iba a faltar. Yo creí que iba a faltar mucho heal. Como el tico se curaba, wey. Eso lo compensaba muchísimo, cabrón. El robo. Qué robo. 4-0-11-1. 3 mercenarios, papá. 3 mercenarios. Diego, ¿por qué no murió o por qué? Esa bomba en los mercenarios, ese me fue el MVP. Sí, ese fue el MVP. La jugada del partido. No, ¿por qué no moriste o por las asistencias o todo junto? A ver. Sí, no morir es lo más importante. Oh, tico, tampoco se murió y era el tanque. No, manches, muy bien. Bueno, entre los dos ahí tanqueban muy bien. ¿No le hicimos una mega salvada? ¿No le hicimos una mega salvada? ¿No le hicimos una mega salvada ahorita? Wey, estuvo increíble, wey. Sí, me estaba más que muerto aquel. Yo no lo así para pegarle. Yo dije, se va a morir. Sí, yo también, yo también dije lo mismo. Dije, vamos a romper en lo que es Winston 3.